Con su venia, Presidenta, prevenir o reaccionar. Creo que siempre se han equivocado en incrementar impuestos, pero no en generar una política verdadera para que los impuestos vayan destinados a la prevención de la salud. Yo celebro el punto de acuerdo que ha presentado nuestro diputado Erick Morales y celebro más que en este punto de acuerdo todos los grupos parlamentarios estemos de acuerdo. Lo que tendríamos que hacer sería entonces vigilar que realmente lo que se recaude de estos impuestos se dirija a la prevención y a la generación de una cultura del deporte que es lo que nos va a permitir que nuestras niñas y niños puedan llegar a una edad adulta con salud y no estar generando gastos adicionales ya en enfermedades como bien lo señalaban los que aquí me antecedieron. Además, el deporte es parte fundamental de la formación integral del ser humano. Por eso, así como en estos temas, debemos de buscar nuestras coincidencias para lograr el bienestar de todas y todos los mexicanos. Por tal motivo, estamos para apoyar este punto de acuerdo y ojalá que podamos lograr mayores coincidencias en beneficio de todas y todos los mexicanos. Gracias.